Bienvenidos a todos a Ecom 2021 y gracias por participar de esta charla. Vamos a tener una charla muy atípica para el Congreso porque todos estamos trabajando en forma virtual y generando material fuera de nuestra casa de estudios, pero tenemos la tecnología para poder acercarnos y poder transmitirles parte de nuestro pensamiento o acercarles nuestro conocimiento en base de investigaciones que realizamos. Bueno, me voy a presentar, soy el profesor Fabián Alberto Martínez, soy profesor regular adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas, me especializo en tecnología. Y en particular, dentro de la Facultad, dicto clases en una materia que se llama Tecnología de la Información. A continuación les voy a presentar el roadmap de esta charla. Vamos a hacer una breve introducción a la Inteligencia Artificial, vamos a tratar de definirla. después vamos a recorrer los procesos de aprendizaje conocidos dentro de la Inteligencia Artificial, vamos a conocer los modelos actuales y futuros que tiene la Inteligencia Artificial con sus desafíos, vamos a conocer el impacto que está teniendo hoy en las organizaciones y vamos a ver algunos casos de éxito. A continuación vamos a conocer las olas de innovación que se dieron en el tiempo y en especial nos vamos a parar en la sexta ola. Nosotros desde el año 1785 estamos recorriendo innovación tecnológica continua a través del tiempo. Eso se dan ciclos y esos ciclos cada vez son más chicos, cada vez están más acotados. ¿Qué queremos decir? La innovación tecnológica va haciendo una especie de palanca sobre el ciclo que sigue y va logrando mayor innovación y en menor tiempo. Entonces hoy estamos en la sexta ola, la sexta ola es la que va a nuclear todo lo que conocemos como Inteligencia Artificial. ¿Dónde se gestó la idea de Inteligencia Artificial? Bueno, esta idea la venía trabajando Alan Turing, él publicó un artículo en su momento donde él planteaba lo siguiente, él decía, si nosotros logramos ubicar una persona en un cuarto y logramos ubicar un computador en otro cuarto, esos cuartos los cerramos, ponemos una persona afuera con una interfase que opere y empezamos a realizar preguntas y respuestas y llegado un momento no podemos llegar a determinar si la respuesta fue de la máquina de un humano, entonces ahí podríamos concluir que la máquina simula pensamiento. Y a la idea o a la propuesta de Alan Turing se sumaban también científicos, donde en el año 1956 un grupo interdisciplinario de científicos empezó a investigar y a simular aspectos de la inteligencia humana. Si bien la Inteligencia Artificial ya era una idea, tenía que tomar forma. En el año 1985 se publicó un libro que fue un disparador que se llamó La Sociedad de la Mente. Ese libro, su autor se llamaba Marvin Miski, Marvin Miski era un científico que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y empezó a explorar el mundo de la Inteligencia Artificial. Realizó muchos ensayos, muchos experimentos, tratando de lograr simular el comportamiento humano en grandes computadores. Él trabajaba sobre un computador que se llamaba Cray-2, que era un computador para la época revolucionario, era un supercomputador y logró con su equipo generar un software de inteligencia artificial para simular comportamiento humano. Y en ese software trató de llevar a cabo un experimento que fue crítico. Con ese software y unos componentes multimedia que tenía el computador, desafiaron al software a que en base a unos elementos que le presentaron pudiera representar algo. El computador identificó los elementos y determinó que podía construir una casa. La observación del computador fue correcta. Entonces el computador, en su simulación, procedió a construir la casa y construyó la casa. El único problema que la construyó de arriba para abajo. Marvin Miski sostenía en aquel momento que la inteligencia artificial iba a tomar forma cuando pudiera simular comportamiento humano. Basándonos en las definiciones de Marvin Miski y otros propulsores de la inteligencia artificial, podemos dar una definición a priori de la inteligencia artificial y la podríamos definir como la habilidad de los computadores para desarrollar actividades que requieren inteligencia humana o capacidad de pensamiento. Ahora bien, tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de estar trabajando con ciertos análisis sobre datos y pensar que estamos sobre la inteligencia artificial. Dentro del mundo de la tecnología y la información tenemos tres tipos de análisis. El análisis deductivo, el análisis predictivo y el aprendizaje automático. El análisis deductivo es aquel que se lleva a cabo cuando los sistemas de información preparan la información para que nosotros tomemos las decisiones. El humano toma la decisión y la toma en base a conclusiones que saca de los datos. El análisis predictivo es un poco más avanzado que el deductivo porque en base a los datos puede determinar patrones de conducta y puede darnos ciertas indicaciones. Pero generalmente con el análisis predictivo los humanos siguen tomando las decisiones. Ahora, hay un tipo de análisis que se basa en el aprendizaje automático que es el análisis más poderoso y es el que hoy identifica la inteligencia artificial donde toda la fuente de información que se toman y todos los procesos que se ejecutan generan datos y esos datos son interpretados por el software de inteligencia artificial no requiere humanos y lleva a cabo la ejecución de las decisiones en base a su conocimiento o experiencia. El aprendizaje automático es lo que generalmente conocemos como learning machine o máquinas de aprendizaje y es el corazón de la inteligencia artificial. Los computadores van aprendiendo en base a sus experiencias y van generando predicciones y sugerencias que si estamos en un mundo de aprendizaje profundo esas experiencias y esas predicciones son tomadas para ejecutar las decisiones. Aquí aparece entonces la primera pregunta. Y si la predicción y la sugerencia la aplica sin consultarle al humano o sin su supervisión, ¿en qué mundo estamos parados? Entonces estamos parados en el mundo del aprendizaje automático y de la inteligencia artificial basada en conocimiento profundo. Cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos en mente cuatro métodos y esos cuatro métodos están referenciados a cómo va aprendiendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede tener un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado, un aprendizaje por refuerzo o un aprendizaje profundo. A continuación vamos a recorrer cada tipo de aprendizaje. Ahora vamos a conocer el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado los algoritmos usan datos que han sido etiquetados o organizados previamente para indicar cómo tendría que ser categorizada la información. Con este método se requiere que la intervención humana sea necesaria para poder trabajar en lo que se llama la retroalimentación. Por ejemplo, nosotros a los humanos le enseñaríamos a un algoritmo de aprendizaje supervisado, por ejemplo, cómo se define una tortuga. Y a partir de esa definición, el aprendizaje supervisado puede tomar esa base de información para seguir con la catalogación o clasificación de la información. En el aprendizaje no supervisado, los algoritmos no usan ningún dato etiquetado u organizado previamente por algún humano. Es decir, no hay intervención humana alguna. A modo de ejemplo, los algoritmos tendrían que clasificar ellos mismos toda la información en la que aparece una tortuga y llegar a la conclusión que es un animal de tal tipo y darle un nombre en particular. En el aprendizaje por refuerzo, tenemos intervención humana. El software, inteligencia artificial, empieza a trabajar y nos va mostrando ciertos resultados o conclusiones a las que llega. Entonces nosotros trabajamos sobre esas conclusiones y las marcamos como positivas y negativas. Es decir, de esa forma el software se va dando cuenta para qué lado va a ir definiendo de mejor forma lo que está analizando. Para que ustedes tengan una idea y puedan asociar este tipo de aprendizaje es el que usamos generalmente con las mascotas cuando le damos una recompensa cuando hacen las cosas bien. Y lo más avanzado que tiene la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo, que se conoce como Deep Learning. Este tipo de aprendizaje es un aprendizaje que es revolucionario y una vez que se pone en marcha el software de inteligencia artificial el software de inteligencia artificial empieza a trabajar por sí solo trata de clasificar, toma decisiones y la ejecuta en base a todo lo que va analizando y todas las experiencias que va tomando a lo largo de su ejecución. Ahora bien, conocimos todos los modelos en cuanto a lo que es el análisis de información y su procesamiento pero también tenemos que conocer sobre qué ambientes se ejecutan los modelos de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial los podemos ejecutar sobre ambientes propietarios sobre ambientes híbridos o sobre ambientes cloud o en la nube. Los modelos de inteligencia artificial basados en ambientes propietarios se procesan dentro de la organización sobre datos de la organización. La organización para poder tener este modelo implementado internamente tiene que hacer una inversión muy alta en tecnología y esa inversión es propietaria que significa que es de la empresa. Los algoritmos que se utilizan son algoritmos estáticos que generalmente son provistos por terceros o desarrolladores se homologan y se meten dentro de la plataforma y no tienen interactividad con el contexto no hay actualización automática de versiones ni nada por el estilo todo lo maneja la organización es decir, cualquier cambio de versión a los algoritmos lo ejecuta la organización con su gente especializada sin tener una actualización automática. El modelo intermedio es el modelo que se conoce como modelo híbrido acá tenemos dos variantes en el modelo híbrido tenemos organizaciones que tienen parte de sus datos encapsulados como datos propietarios y utilizan datos de otros de otra fuente de información que la generan algoritmos de inteligencia artificial para durante los procesos fusionar ambos mundos y sacar conclusiones y digamos tomar decisiones pero esas decisiones se ejecutan dentro de la organización también tenemos dentro del modelo híbrido la posibilidad de tener componentes tecnológicos dentro de la organización componentes tecnológicos fuera de la organización con conectores entonces parte se resuelve en la organización con el hardware y la tecnología de la organización y parte se resuelve fuera de la organización y también tenemos los algoritmos compartidos en el modelo híbrido que podemos tener un catálogo de algoritmos donde al momento de ejecutar podemos decidir si los algoritmos son propietarios o son de terceros y se contratan esos servicios en la nube y el último modelo que vamos a conocer es el modelo CLOW es un modelo totalmente fuera de la organización donde todos los algoritmos que se utilizan son algoritmos en la nube la plataforma tecnológica está fuera de la organización es decir se contrata tanto el hardware como el software de inteligencia artificial en la nube y se ponen conectores entre la fuente de información de la organización y la nube de inteligencia artificial para que los datos circulen en ambos ambientes y de esa forma se puedan ejecutar los procesos lo que es muy importante que entiendan cuando están en un ambiente CLOW que las versiones de algoritmos a veces se actualizan en forma automática y los procesos cuando vuelven a ejecutarse de inteligencia artificial se ejecutan sobre las nuevas versiones se puede digamos activar lo que se llama el versionado automático de algoritmos para ir ejecutando los procesos a medida que estos mejoran bueno conocimos los modelos conocimos las plataformas en las que se puede operar con inteligencia artificial y lo que es importante ahora empezar a analizar la esencia de esta presentación es cómo están impactando estas tecnologías de inteligencia artificial en las organizaciones lo más importante a tener en cuenta es que la inteligencia artificial está trabajando en el middle office y en el back office esto es muy importante ¿por qué? porque la inteligencia artificial en base a sus experiencias está cambiando las agendas de procesamiento y los workflow de procesos es decir está determinando cómo conviene correr un proceso a qué hora conviene correrlo para lograr ciertas ventajas competitivas mejoras de performance aumentar la productividad en ciertos procesos que se ejecutan diariamente etcétera en lo referente a datos está acelerando muchísimo el procesamiento de datos porque lo que está haciendo la inteligencia artificial está preparando repositorios de información que ya están preclasificados muchas veces para que los procesos cuando se ejecutan se ejecuten con tiempos más cortos y tengan mayor riqueza de datos a la hora de generar sus output y también la inteligencia artificial lo que está logrando es que a través de un lenguaje de procesamiento natural en el LP se pueda interactuar con los algoritmos o programar ciertas actividades con estos algoritmos en un lenguaje muy similar al lenguaje natural al lenguaje usado por los humanos en el mundo de la banca comercial hay toda una revolución los chatbots o asistentes virtuales están manejando toda la parte de reclamos están resolviendo parte de la operatoria diaria de todo lo que es reclamo de clientes están también gestionando todo lo que es la adquisición de productos en forma automatizada y a través del uso de Learning Machine lo que se está permitiendo también es ofrecer a través de estas nuevas tecnologías a potenciales clientes nuevos productos y también manejar en forma casi automatizada todo el ciclo de este ofrecimiento y aceptación también están trabajando conectados los sistemas de atención a clientes CRM los algoritmos de inteligencia artificial para ir realizando cambios en la forma de interactuar con ciertos grupos de clientes o manejar ciertas campañas también es importante destacar que están trabajando los algoritmos de inteligencia artificial en todo lo que es fraude precoz y por medio de su conocimiento están ruteando a ciertos clientes con ciertas operaciones a ciertos procesos que permiten realizar un filtrado antes que se realicen operaciones que generalmente son consideradas como dudosas o fraudulentas con respecto a la industria en general la revolución es prácticamente total la inteligencia artificial está metida en el corazón de los procesos industriales está trabajando directamente con las líneas de producción y gracias al internet de las cosas que generalmente genera muchísima data en cuanto a todo lo que pasa por su contexto están mejorando todo lo que son las líneas productivas están mejorando los productos para que mejoren en particular su calidad están trabajando la optimización de materia prima para la generación de productos trabajan en todo lo relacionado a menor consumo de energía y también lo que es muy importante que pueden llegar a determinar los componentes de inteligencia artificial si una determinada pieza necesita una mejora en particular o una línea de producción en forma total necesita una mejora y en el caso de las piezas hasta pueden llegar a modificar el plano para que la misma sea generada con una impresora 3D y de esa forma poder optimizar mucho más la fabricación de ciertos productos con respecto a la educación la inteligencia artificial ya está trabajando directamente con alumnos está trabajando con las currículas académicas con los contenidos de las asignaturas está preparando en base a los perfiles de los alumnos un plan de acción tentativo sobre ese plan de acción la inteligencia artificial los va asistiendo y estos componentes están disponibles 7x24 para que los alumnos puedan ir avanzando en sus asignaturas en forma rápida y obteniendo conocimiento guiado en la medicina hay toda una revolución en toda la parte de diagnóstico por imágenes hay componentes de software de inteligencia artificial que van catalogando todas las imágenes y todos los estudios con sus diagnósticos y están permitiendo hoy en día cuando los equipos guardan la información referente al estudio obtener esa información en forma digital y sobre un proceso o un algoritmo de inteligencia artificial se da un prediagnóstico en base a las experiencias que se van acumulando entonces hoy en día un médico ya puede en base a un componente de inteligencia artificial tener un prediagnóstico en base a toda la información que se está almacenando sobre las imágenes y los estudios que se llevaron a cabo también hay toda una revolución en el mundo de las historias clínicas la inteligencia artificial se está metiendo dentro de todos los historiales y está logrando identificar a las personas sobre ciertos patrones de conducta los está agrupando en grupos de riesgo y hasta puede estar generando ciertos estudios o agendando ciertos estudios para que las personas lo lleven a cabo en forma periódica y de esa forma poder evitar futuros problemas con respecto a los modelos gubernamentales la inteligencia artificial puede predecir detectar fraudes de tipo impositivo y hasta puede llegar a tomar ciertas acciones puede estar trabajando sobre pronósticos de comportamiento de vías transitables es decir gracias al internet de las cosas la inteligencia artificial hoy podría cambiar la semaforización de ciertas arterias en base a la experiencia por día calendario por hora la inteligencia artificial podría optimizar todo lo que es el reparto de planes sociales y mejorar una distribución a nivel regional del país y con la inteligencia artificial aparece lo que se conoce a nivel gubernamental como el concepto de smart city ciudades inteligentes donde ya la inteligencia artificial va tomando protagonismo en muchísimos temas que hoy se manejan de forma rutinaria y en forma estadística con decisiones humanas eso se va automatizando y lo van llevando a cabo algoritmos de inteligencia artificial ahora vamos a conocer algunos casos de éxito de la inteligencia artificial cuando hablamos de casos de éxito son cosas reales que ya están funcionando uno de los casos de éxito más destacados es el asistente CIDIS de Apple que es una tecnología que permite reconocer los comandos y palabras que provienen de los usuarios y elaborar una respuesta adecuada CIDIS es capaz de desarrollar comandos mediante el entrenamiento en redes neuronales Waxon es una plataforma de inteligencia artificial que es provista por IBM es una plataforma muy interesante se basa en procesamiento de redes neuronales y Waxon es capaz de utilizar lenguaje natural para interactuar con usuarios finales Waxon es un software que hoy se está utilizando por ejemplo para poder asistir a todos los donantes de órganos y está interactuando con ellos 100% en forma digital para aclararle cualquier duda o consulta referente a los temas tenemos empresas que están desarrollando software de inteligencia artificial para automatizar campañas de marketing acá no hay intervención humana en base a la campaña que se define lo que hace el software de inteligencia artificial puede buscar los potenciales clientes diseña las piezas de marketing confecciona las piezas de marketing más adecuadas ejecuta el proceso de automatización de envío y hace un seguimiento va testeando si el producto que generó tuvo aceptación no tuvo aceptación si necesita cambios se va reconfigurando a medida que va recibiendo el feedback positivo y negativo y de esa forma va mejorando y va llegando a los potenciales clientes tenemos casos de inteligencia artificial aplicados a la educación tenemos universidades en el mundo que utilizando la tecnología de IBM Waxon están generando como les comentamos anteriormente asistencia 7x24 a los alumnos que cursan ciertas carreras y trabajando con ellos de tal forma que puedan adquirir el conocimiento en forma rápida y que puedan ir avanzando en sus planes de estudios lo que van haciendo los asistentes van tomando el perfil del usuario y en base al perfil del usuario si logran catalogarlo le van preparando un plan de estudios van testeándose el plan de estudios en forma paralelo si ese plan de estudios no cumple con lo esperado porque el usuario no estaba digamos preparado para ejecutarlo se va reformulando y se lo va trabajando de tal forma que pueda cumplir con los objetivos que tiene planificados el software de inteligencia artificial bueno para ir terminando la exposición vamos a sacar algunas conclusiones finales la inteligencia artificial llegó para quedarse la inteligencia artificial está involucrada en muchos procesos de negocios de muchas empresas la inteligencia artificial hoy gracias a la implementación en cloud nos permite hacer una mínima inversión en tecnología y poder utilizar su potencial en la nube y a medida que vamos expandiendo nuestras necesidades vamos pagando por ese valor diferencial la inteligencia artificial hoy en día está generando grandes cambios en los procesos internos de las organizaciones ya sea en los procedimientos como son los workflows administrativos en todo lo que es atención a clientes en todo lo relacionado a la línea de producción y la optimización de stock y también está generando grandes cambios en todo lo que es el diagnóstico precoz y también está impactando en lo que es la educación media superior terminada esta charla quería agradecerles el tiempo que le han dedicado espero que la misma sea de utilidad y espero que los haya ayudado a profundizar sobre un tema que hoy resuena en todos los medios pero que a veces es muy difícil de entender técnicamente y también de entender sus alcances y aplicaciones les agradezco entonces la predisposición que tengan todos muy buenos días gracias